Variada agenda de actos para los próximos días. Así, esta tarde a partir de las 7, la Asociación Cultural de Mujeres Santares celebrará el acto de entrega de premios correspondiente al duodécimo Certamen de Cartas Manuscritas Juana Pines Maeso. Acto durante el cual se hará lectura de las cartas Querida Amina de José Antonio Lozano y Carta a mis hijos de Miguel Ángel Alonso, primer y segundo premio respectivamente de la edición de este año. Además, también habrá intervenciones de integrantes del colectivo, así como de la propia madrina del certamen, culminándose el evento con la participación de alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza, dirigido por Esther Morales. También esta tarde, a partir de las 8, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, Colonias Felinas promoverá la celebración de una charla sobre el CER y la alimentación de las colonias, la cual correrá cargo de la veterinaria Margarita Palomino Galán. Una interesante ponencia dirigida sobre todo a aquellas personas que estén interesadas en obtener su acreditación como alimentadores de estas colonias. Por otro lado, este fin de semana se celebrará por todo lo alto Santa Cecilia, con la programación especial de la Filarmónica Beethoven. Mañana sábado, a las 9 de la mañana, en el Monasterio de las Monjas Concepcionistas, se tributará una misa en recuerdo de los músicos difuntos. Alrededor de las 11 y media de la mañana, con salida desde la Plaza Mayor, la banda juvenil realizará un pasacalles por las vías céntricas del municipio, Santa Ana, General Pizarro, Virgen de Criptana, Plaza Mayor, Fernández Calzuelas, Plaza del Pozo Hondo, Avenida Sara Montiel y Recinto Ferial, hasta la sede de la Filarmónica. Ya por la tarde, el Teatro Cervantes acogerá el concierto extraordinario de Santa Cecilia ofrecido por la Filarmónica Beethoven, en el que, aparte de un espectáculo que contendrá obras de estreno, se dará la bienvenida a los nuevos educandos de la agrupación. Acto que se iniciará a las 7 y media de la tarde. Finalmente, el domingo a las 12 y media de la mañana en el Templo Parroquial tendrá lugar la función solemne en honor a Santa Cecilia, con la participación de músicos e integrantes de la Coral Santa Cecilia, que pondrán voz a la celebración eucarística. A su término, un nuevo pasacalles, en este caso de la Filarmónica, con la incorporación de los educandos, con salida desde la plaza y por las calles Soledad, Sol, Burillo, Condado, Avenida de los Siete Molinos hasta Salones Cervantes, donde tendrá lugar el tradicional aperitivo para músicos y familiares. Cambiando de asunto, el domingo a las 12 y media de la mañana en la Casa de Cultura, la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Castilla-La Mancha, AFOCAM, regresa al municipio un año más para hacer entrega del Premio Nacional Quijote de Fotografía 2023, en lo que será su decimoctava edición. Una cita abierta a los amantes de este arte y que premiará las instantáneas más significativas presentadas al concurso.